¡Aquí vengo! ¡No puedes atraparme! ¡Soy muy rápida! ¡No pueden atraparme! ¡Oh! ¡Te tengo! ¡Oh! ¿Alguien podría descongelarme? ¡Realmente debo rascarme en la nariz! ¿Por qué nadie quiere jugar a la princesa mía? ¡Sigues tú! ¡Ven acá, Tessa! ¡No, señora! ¡Nah-ah! ¡Te tengo, Mía! No jugaré a las atrapadas congeladas. La princesa mía es mucho mejor. Eddy, jugar a la princesa mía es... ¡Ráscame la nariz! ¡Ráscame la nariz! En la princesa mía, todos vamos al lugar más divertido en todo el mundo. ¡Ah, sí! ¡Suena grandioso, Mía! En mi juego hay un gran castillo. Los castillos son geniales, pero yo estoy congelado. Y hay un pájaro en mi cabeza. ¡Regresa, Katessa! En el lugar más divertido en todo el mundo de la princesa mía, hay atracciones. ¿Dijiste atracciones? ¿Y hay un carrusel? ¡Claro que sí! Con los caballitos más rápidos que hayas visto. ¿Tiene un globo muy grande? ¡Sí! ¡El más grande de todos! ¿Algún personaje es un hada? ¡Ajá! ¡Fabuloso! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, Ziggy! ¡Hey! ¿Dónde está la música? Ah... ¿Una ayudita? ¡Ups! Te descongelaré, Kobe. ¡Listo! ¡Gracias, Tessa! ¡Gracias! Tenemos una aventura Y tú puedes venir Una aventura especial Pero canta conmigo Nuestra canción Tenemos una aventura Y esto es emocionante Y estamos listos aventureros Y todos están invitados ¡Oigan! ¡Esperen! ¡Guau! ¡Esto será divertido! Bienvenidos al lugar más divertido de todo el mundo Yo soy Hantydanti y seré su guía el día de hoy Y yo soy la mujer de jengibre Vinimos para asegurarnos de que tengan la mejor ¡Tiara! ¡Ella es la princesa! ¡Su majestad! Gracias Pueden llamarme princesa mía ¡Princesa! Usted y sus leales súbditos son realmente bienvenidos aquí ¿Somos los leales súbditos de Mía? ¡Guau! ¡Miren ese trampolín! ¡Vamos a rebotar! Un momento Solo la real princesa puede dar la real orden de empezar a saltar Ya podemos comenzar a jugar Sus deseos son órdenes ¡Ya quiero empezar! ¡Mírenme! Te hemos estado mirando, Mia. Por unos 12 millones de horas. ¿Crees que alguien más pueda jugar? La princesa... casi... ha... terminado. ¡Guau! ¡Muy buenos! ¡Rebote, Su Alteza! ¡Vamos al carrusel! ¡Al fin terminó! La princesa se ha ido. ¡Y la hora en que se puede rebotar ha terminado! ¿Qué? ¡Eso no es justo! ¿Verdad que es divertido? ¡Vengan, chicos! Creo que Mia quiere que sus leales súbditos la sigan. ¡Más rápido, caballito! ¡Más rápido! ¡Es toda una princesa! Podría mirarla todo el día. Creo que eso ya lo hicimos. Está bien. Estoy aburrida. Siento... ¿Sí, Su Majestad? ¡El globo! ¡El globo! ¡Vamos todos! Ya escucharon a la princesa. ¡Está bien! ¡Esto es muy divertido! ¡Aburrido! Creo que podemos olvidarnos del carrusel. ¡Sí! ¡Pero el paseo en globo va a ser divertido! Querrás decir, divertido de ver. ¡Mi reino es tan hermoso! ¡Miren la vista desde aquí arriba! ¿Alguien más está pensando que el lugar más divertido en todo el mundo solo es divertido para la princesa Mia? ¡Wiii! ¡Oh! ¡Un aterrizaje perfecto de princesa, Su Majestad! ¿A dónde fueron todos? Están ahí... jugando algo tonto. ¡No te fueras de nuevo! ¡Yo te repetí! Se nota que no saben cómo comportarse con una princesa. Es un honor para ellos ver cómo usted se divierte, sobre todo cuando lo hace tan bien. Soy muy buena en eso, ¿no? ¡A la sala del trono! ¿Saben a qué podemos jugar en este lugar? ¡Al escondite! ¡Excelente! Contaré hasta diez y ustedes se esconden. ¿Dónde quiere que nos escondamos, Su Majestad? ¡Dónde sea! Pero, ¿dónde le haría feliz que nos escondiéramos? Si supiera dónde se esconden, sería demasiado fácil encontrarlos. ¡Y así usted ganará! ¡Horra por la princesa Mia! ¡Sólo! ¡Escóndanse! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bien! Estoy escondido aquí, Su Majestad. ¡Ah! ¡Ahora estoy escondido detrás de las cortinas, Su Majestad! ¡Y yo sigo escondida detrás del trono! ¡Esto no es divertido! ¡Hagamos otra cosa! ¡Oh, Su Majestad! ¡Eso sería una idea maravillosa! ¡Pero qué más! ¡Escongelado! ¡Escongelante! ¿Qué tal? ¡Las atrapadas! ¡Brillante! ¡Teatrame! ¡Estás congelado! ¡Ganaste! ¡Princesa Mia! ¿Por lo menos saben jugar a esto? No es divertido si siempre me dejan ganar. ¡Vengan conmigo! ¡Ah! ¡Sí, Princesa Mia! Oigan, chicos. Quisiera decir algo. ¡Sí, música! Sí, Su Majestad. ¿Qué desea Su Majestad? Lamento verme portado como una princesa. Ahora voy a jugar a cualquier cosa que ustedes quieran. Lo que sea que se les ocurra. Estábamos a punto de saltar a la cuerda. ¡Eso suena divertido! ¡Uno, dos, zapatos y arroz! ¡Tres, cuatro y voy al teatro! ¡Ah! ¡No sé qué hacer! ¡Su Majestad! ¡Salta! ¡Es divertido! Y... ¡Llámame Mia! ¡Cinco, seis! ¡Salta otra vez! ¡Siete, ocho como bizcocho! Tenías razón, Mia. Es más divertido si todos jugamos juntos. Me alegra que nos hayamos dado cuenta. ¡Ahora sí es el lugar más divertido en el mundo! ¡Mira! 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 Oigan, ¿dónde está Mia? ¡Aquí estoy! En vez de que yo invente un cuento de hadas, ¿por qué no creamos uno entre todos? ¡Súper! Yo empezaré. Había una vez una... una princesa. Ahora te toca, Sophie. Y, ah, había un, ah, horrible y terrible dragón que escopía fuego. ¿Sobby? ¿Eddie? Un caballero valiente y muy guapo vino a salvar a la princesa. Pero la princesa no necesitaba que la salvaran. Lo único que el dragón quería era... asar un malvavisco gigante. ¿Sophie? ¿Qué tal un poco de calor, señor dragón? ¡Es fantástico! Al guapo caballero le encantan los malvaviscos. ¡Sí! ¡Están malvaviscos! ¡Se ve maravilloso! Y todos vivimos felices por siempre. ¡Atrapadas de malvaviscos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué te parece? ¿Qué tal esto, Mia? El teatro de cuentos de hadas de Mia presenta al niño que gritó lobo, no al pirata que gritó lobo. ¿Qué tal? El niño que gritó Super Eddie, ¿salva a mi monito mascota? El niño que gritó lobo. Miren, ese feroz dragón está por comerse a todos esos inocentes animales. El único que podría salvarlos es... El chistoso Jack. ¡Ey, dragones! Jack, ¿qué haces? Vine a ayudarte, Super Eddie. Oye, dragón, ¿qué le dijo el huevo al tenedor? Me agitas. ¿Entiendes? ¿Por qué agitas un huevo con un tenedor? Los dragones están indefensos ante un buen chiste. El chistoso Jack usa sus superpoderes graciosos para hacer reír a los monstruos y salvar el día. ¡Campanita, campanita! ¡Espera! ¿Qué es eso? ¿Una superemergencia? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Una aventura muy especial! ¡Genial! ¡Iré contigo! ¡Lo siento! ¡Solo un superhéroe a la vez! ¡Sophie! ¡Coby! ¡Necesito música para mi aventura de Super Eddie! ¡Mira! ¡Ya regresamos! ¿Qué tal este sombrero? ¡No! Tenemos una aventura y tú puedes venir Una aventura especial Pero canta conmigo Nuestra canción Nuestra canción Nuestra canción Nuestra canción Nuestra canción Nuestra canción Tenemos una aventura Y esto es emocionante Y estamos listos ¡Aventureros! ¡Aventureros! ¡Todos están invitados! ¡Adiós, Super Eddie! ¡Diviértete! Super Eddie está vigilando ¿Por qué? Siempre hay problemas al acecho En alguna parte ¿Pero dónde? ¡Ajá! ¡Allá! ¡Cuidado! Repartidor de pizza En camino Pizza caliente No hay que temer ¡Es Super Eddie! ¡Al rescate! ¡Las tengo! ¡Las tengo! ¡Vas! ¡Cuidado! Oye, gracioso, ¿cierto? Es el viejo truco De las cajas de pizza plegables ¡Gracias! ¡Gracias a todos ustedes! Soy el chico divertido En la zona de la diversión ¡Oh! ¡Aquí bien! ¿Alguien aquí necesita ayuda? ¡Diversión! 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 ¡Está bien! Yo voy a estar Ya saben Volando por aquí Protegiéndolos a todos De desastres y cosas así ¡Diversión! 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 Eso suena A problemas Y si hay problemas Quiere decir que es hora de ¡Súper Eddy! ¡Al rescate! ¡Los salvaré De ese horroroso gigante! ¡Hola, Súper Eddy! ¡Qué bueno que viniste, amigo! ¿Te gusta mi nuevo amigo? Este chico no es malo Solo quiere bailar ¡Vamos! Solo tienes que mover los brazos Y bailar como él ¡Chico divertido! ¡En la zona de la diversión! Entonces, ¿alguien necesita Ayuda de un superhéroe? Que salve a su gato Que lleve sus compras ¿No? Bueno Entonces voy a estar Solo por ahí Chico divertido Chico divertido No sé qué le ven Yo soy el superhéroe ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Lindo día Es el príncipe Sardington Él no sabe conducir el tractor Va a chocar Va directamente a la granja ¡Saludos reales a todos! No se preocupen, amigo Súper Eddie está aquí para Detener ese tractor Hola, ¿qué tal? ¡Ja! El viejo truco del control remoto Un clásico ¿No es cierto? ¿Clásico? ¡Oh, sí! Chico divertido En la zona de la diversión Ustedes quieren un superpayaso No un superhéroe No hay problema, amigos Para esto es este botón de alto ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oye, tú! ¡Regresa acá! ¡Super Eddie! ¡Auxilio! ¡Sí, claro! ¡Como si fuera ayudarlo! ¡Auxilio! Excepto que los verdaderos héroes no hacen lo que quieren hacer, sino lo que deben hacer. Ahora este sí parece un trabajo para... ¡Super Eddie! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ya! ¡Eres chico divertido! ¡Se supone que esta sea una superaventura! ¡Como tú! Te seguí hasta aquí. Estaba tratando de hacerte reír. Ese es mi superpoder. Pensé que te gustarían mis chistes, entonces te agradaría. Y querrías que fuera tu compañero, pero creo que lo arruiné todo. Fue bastante gracioso. Las cajas de pizza... ¿Lo crees? ¡Super gracioso! Y también ese loco bailarín. Y el príncipe Sardington en el tractor. Entonces, ¿seremos compañeros? Bueno... Super Eddie y su compañero chico divertido podría funcionar. Espera un momento. ¿Por qué no deberías ser tú mi compañero? ¿Porque soy el que puedo volar? Yo puedo hacerlo reír a todos. Yo puedo levantar tractores. ¡Oh! ¡Como si eso fuera especial! ¡Ahí viene Mía! ¡Un cuento de las damas! ¡Mía! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Esa soy yo! Este es el cuento del niño que gritó Lobo. Había una vez un lindo pastorcito. Él quería que la gente le prestara atención. Así que gritó Lobo. ¡Lobo! Su vecino llegó corriendo. Esperen. No veo a ningún lobo. Yo tampoco. ¿Quieres jugar? Y... lo hizo de nuevo. ¡Lobo! ¡Lobo! No hay ningún lobo. No sé. ¿Quieres jugar? No. Ahora no puedo. Pero entonces vino un lobo de verdad. ¡Lobo, Lobito, gruñendo! ¡Lobo! Pero nadie le creyó al pastorcito. Porque había gritado Lobo antes y... ¿Dónde estabas, Lobito? Te he estado llamando y llamando. ¿Quieres jugar? ¿Jugar? No. Se supone que le tienes miedo al lobo. ¿Por qué? Somos amigos. Y se supone que tú asustes al pastorcito. Yo no quiero asustarlo. Quiero hacerlo reír. Porque somos amigos. ¡Lobito, Lobito! ¡Lobo, Lobo, Lobo, Lobo! ¡Te voy a comer! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡No me comas! ¡Somos amigos! Y así el pastorcito y el lobo rieron y jugaron. Y ninguno tenía miedo. Y no tengo idea de por qué les conté este cuento. El fin. Tú lo dijiste. ¡Guau! ¡Lobo, Lobito! Fui y volví. Necesitarás un examen completo. Te haremos radiografías, luego abriremos la rótula y echaremos un vistazo bajo el capó. Pero, Sophie, es solo un raspón. Créeme mía, soy doctora. Bueno, por lo menos quiero ser una doctora cuando crezca. ¿Sabes cuántos años tendrás que estudiar? No. ¿Cuántos? Como mil cien millones. Oh. Prum. 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 Adivina qué quiero ser cuando crezca. ¿Un avión? ¡No! ¡Piloto! ¡Ey! Eso es lo que quiero ser yo. Yo lo pensé primero. Los dos podemos. ¡Zum! 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 Bien, yo soy el primer piloto, así que me sentaré aquí. ¡Yo seré la pasajera! Hey, ¿qué hay de mí? Esto puede ser el... ¡Copiloto! Está bien, pero antes de despegar, el copiloto debe sentarse en su asiento. Atención, pasajeros, sujétense. Estamos volando de cabeza. ¡Willy! No puedes hacer eso. Yo soy el piloto. Tú eres el... No sé si quiero ser astronauta, cantante de rap o granjero cuando crezca. ¡Granjero! Gran idea, Coby. Mía y Eddy ya están bailando. ¡Zum, zum! Vamos a la granja y podremos hacer un hermoso baile. ¿Qué es eso? Es un baile campesino. ¡Vamos! ¡Zum, zum! ¡Wow! ¡Eso fue divertido! ¡Es tu hora, Ziggy! Tenemos una aventura Y tú puedes venir Una aventura especial Pero canta conmigo Esta canción Nuestra canción Nuestra canción Nuestra canción Nuestra canción Nuestra canción Tenemos una aventura Y esto es emocionante ¡Y estamos listos, aventureros! ¡Y todos están invitados! ¡Yo también voy! ¡Esperen, chicos! ¡Que comience esta fiesta! ¡Al estilo Tessa! ¿Pero en dónde? ¡No hay lugar! Podemos bailar alrededor de estas cosas. ¡Vamos, Coby! ¡Digo, vamos, Ziggy! ¡Oh, chispas! ¡Ah! 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 Este lugar no es bueno para un baile. ¡Podemos arreglarlo! Con un poco de trabajo, lo dejaremos espectacular. ¿Saben qué es lo que necesita este lugar? ¡Sí! ¡Un dinosaurio bailarín! No, lo que este lugar necesita es decoración. ¡Ah! ¡Aburrido! Los dinosaurios son aburridos. Están distintos. ¿No será... extintos? Eso también. ¡Esperen! ¡Tengo una idea! ¡Globos! ¡Me encantan los globos! Muy bien. Pero podemos inflarlos juntos. ¡Hecho! ¡Limpiaremos un poco este desastre! ¡Eddie! ¡Se suponía que inflaras los globos! ¡Pero eso es divertido! ¿Ves? ¡Edward! ¡Eres un holgazán! ¡Aún tenemos que inflar todos estos globos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Lo haré! ¡Mira! ¡Perfecto! ¡Pero que no se lo lleve el viento! Muy bien. Sentado. Globito bueno. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Globo malo! ¡Ahora no! ¡Estoy trabajando! ¡Muy bien, Globo! ¡Tú ganas! ¡Te sacaré a pasear! ¡Pero un paseo corto! ¡Tengo un trabajo que terminar! Tiendo un pechado, followed by a The Garden ofissenschaft. ¡Limpiar la granja es divertido! Hazlo pronto y terminarás Arriba, abajo, por todos lados La granja volverá a brillar Barre y barre el piso bien El leno y polvo así también Trabaja y canta sin parar Y al terminar podemos bailar Mi globo muy alto está Vueltas y vueltas por el cielo da El viento sopla muy fuerte hoy Y las tareas esperan al juego voy Limpiar, limpiar, es genial La fuerza del cuerpo aumentará Por eso antes de ejercicio Debemos terminar con nuestra visión Sigue barriendo, último paso Mi escoba mágica lo ha dominado Tú y yo en la granja hemos limpiado Por eso todos listos estamos Limpiar, limpiar, es genial La fuerza del cuerpo aumentará Por eso antes del ejercicio Debemos terminar con nuestra visión Vengan, vamos a ver cómo le bates a ya Eddy con la decoración ¿Tú inflaste todos estos? Sí, lo hice ¿Y qué hizo Eddy? De hecho, ¿dónde está Eddy? Creo que estaba divirtiéndose mientras todos trabajábamos Sí, me duelen los brazos de tanto trabajar Bueno, vamos a buscarlo ¡Vengan! Por todas las petunias bailarinas, ¿qué está haciendo? Los clavos son como los perros Tienes que sacarlos dos veces al día Eh, Eddy, ¿nos ibas a ayudar? Pero esto es mucho más divertido No más divertido que bailar ¿Entonces es hora de la fiesta? Ven, muchacho ¡No! ¡Quieto, Globo! ¡Quieto! Eddy, ven Lo haría si pudiera, pero es demasiado fuerte ¡Wow! 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 ¡Estoy volando! ¡Eddy, suéltalo! ¡Cuidado! ¡No, choques con la... ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, no! ¡Oh, chispas! ¡Nuestros globos! ¡Eddy! Lo lamento mucho, 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 mucho Creo que me dejé llevar Por decir lo menos Los compensaré a todos, lo prometo ¿Cómo? Inflaré todos los globos Mientras ustedes van y se divierten Pero, Eddy, vinimos aquí a divertirnos juntos Y no será lo mismo sin ti Aunque seas un cabeza hueca Te ayudaremos Gracias, chicos Son lo máximo Toma tu pareja es lo primero Y baile juntos Así el trabajo está hecho Y está bien Por eso hacemos este baile feliz Bienvenidos a bordo del vuelo IA-IAO En dirección al Aeropuerto Internacional del Patio Volaremos al estilo TESA Con su piloto y copiloto Eddy y yo ¿Sabes qué? Ya no quiero seguir siendo piloto ¿Hay un lugar en primera clase? ¡Claro! ¿Y entonces qué vas a hacer cuando crezcas? Algo en que pueda mantener los pies en el suelo Como un pollo O piloto de carreras O quizás pollo de carreras Lo siento No se permiten los pollos en primera clase, señor Toma tu pareja es lo primero Y baile juntos Así el trabajo está hecho Y está bien Por eso hacemos este baile feliz Tampoco se permite bailar en primera clase ¿Por qué te detuviste? Ya le estaba tomando el ritmo ¿Qué es esa música fuerte? Más bien ruidos fuertes ¡Yujú! ¡Sí! ¡Esto es muy divertido! ¡Jujú! ¡Adoro los ruidos fuertes! Regresaré ¡Aquí viene el dinosaurio! ¡Aquí viene el dinosaurio! ¡Fuerte! 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 Acabo de acostar a los animales a dormir Y necesitan silencio total para poder dormir ¿No son la cosa más linda, dulce, dormilona? Está bien, Mia Haremos silencio Cada vez que hago ruido Alguien siempre me dice que me calle Digo, ¿no sería grandioso si hubiera un lugar Donde pudiéramos hacer todo el ruido que queramos? ¡Sí! Donde nunca nadie se quejara si haces ruido ¡Sí! Ni dijeran La Tierra del Ruido ¡Ahí es donde tenemos que ir! ¿Dónde es eso? ¡Un lugar donde podemos ser ruidazos! ¡Fabuloso! Tierra del Ruido ¡Allá vamos! ¡Shh! 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 Tenemos una aventura Y tú puedes venir Una aventura especial Pero canta conmigo Esta canción Nuestra canción Nuestra canción Nuestra canción Nuestra canción Nuestra canción Nuestra canción Tenemos una aventura Y esto es emocionante Y estamos listos Aventureros Y todos están invitados. ¿No vienes, Mía? Oh, chispas. Los despertaste a todos. Boobs. No se preocupen. Les cantaré para que vuelvan a dormirse cuando ya nadie haga ruido. A dormir bebés en el patio. Se dormirán cuando no haya ruido. ¡Esperen, chicos! Es bastante silenciosa para ser la tierra del ruido. 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 Eso está mucho mejor. Oigan, hagamos ruido de verdad. Tap, 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 tap. Uno, dos, tres, cuatro. Haz mucho ruido y haz mucho más. Cinco, seis, siete, ocho. Fuerte. Fuerte. Ruido. Fuerte. Es genial. Sube ahora nueve y diez y su chaleco otra vez. ¡Vamos, elefantes! ¡Ha vencido! ¡Vamos, elefantes! ¡Ha vencido! ¡Vamos, elefantes! ¡Ha vencido! una que desfile. Me supo en los oídos. ¡Silencio ya! ¡Es demasiado alto! ¡Ya no soporto más este ruido! ¿Qué dijo? ¿Qué? 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 ¿A dónde vas, Sophie? Me duelen los oídos. Necesito paz y tranquilidad. 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 Sí. Fue divertido hacer ruido por un rato, pero me alegra que se acabó. ¡Oh, oh! Aún no ha terminado. ¿Qué hacemos ahora? Si Mia estuviera aquí, cantaría una canción de suya. Quizás ni se calmarían. Sophie, eres un genio. ¿Lo soy? Les cantaremos una canción sobre hacer silencio y haremos que nos acompañen. ¡Aquí! ¡De acuerdo! ¡Comienza tú! ¡Bum, bum, bum! ¡Todo hagan el boom, boom, boom! ¡Bum, bum, boom! ¡todo hagan el boom, boom, boom! Boom, 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 todos sacan el boom, boom, boom Es bueno hacer un boom, pero deja un espacio Para un buen sonido, el volumen más abajo Boom, 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 boom Chicas, ruidosos también, chicos, ruidosos también Pero hay que hacer silencio antes de un ruido hacer Baja el volumen Hay tiempo para entrar y otro para salir Pero aprende a susurrar si tú quieres gritar Baja el volumen Gritámonos así, te vamos a mostrar Silencio puede haber si no aprendes a hacer Boom, boom, boom 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 Boom Bueno, si no puedes vencerlos, debes unirte. ¡Ah! ¿Ah? ¿Qué? ¡Ah! Lo siento, Mía. Yo... ¡Ah! ¿Me quedé dormida? ¿Qué me perdí? ¡Te perdiste marchar en un desfile muy ruidoso! ¿Quién dice que me lo perdí? ¡Despierten, peluditos! Ahora, terminó la hora de hacer silencio. Ya podemos estar en un desfile ruidoso. ¡Síganme todos! Y... ¡Aquí vamos otra vez! Momentos para arriba, momentos para abajo. A veces sonreímos y otros lloramos. Unos para cantar, otros para jugar. Pero hay que hacer silencio para poder gritar... ¡Bum, bum, bum! ¡Mmm! ¡Wow! ¡Oh, sí! ¡Qué bien! Yo-ho-ho, yo-ho-ho-ho. Yo-ho-ho, yo-ho-ho. Yo-ho-ho, yo-ho-ho. Yo-ho-ho, yo-ho-ho. No, 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 por aquí no. Yo-ho-ho, yo-ho-ho. ¡Eddie, te dije que por aquí no! Ups, no te vi. Ni me escuchaste tampoco. Estos debían ser los colchones para mi cuento de hadas, la princesa y el guisante. ¿Cómo puedo ser una princesa que se queda dormida en una pila de colchones si los colchones no están apilados? Lo siento mucho, Mía. No estaba escuchando. ¡Mira, podemos apilarlos! Oh, chispas. ¿Dónde está el guisante? No puedo contar la princesa y el guisante sin un guisante. Se supone que el guisante bajo el colchón no me deja dormir. Espera, quizá tenga uno. Déjame revisar mis bolsillos. Galleta, juguete para perro, caracola. Mmm, qué extraño. Se me acabaron los guisantes. Gracias de todos modos, Sophie. Seguiré buscando. Vamos a buscar un tesoro. ¿Quieres venir? Vayan ustedes sin mí. ¿Estás segura, Mía? ¡Claro que lo estoy! No iré a ninguna parte hasta que encuentre ese guisante. Bueno, adiós, Mía. ¡Esecura, Mía. Ah... ¡Tos, tres, 4! Tenemos una aventura Y tú puedes venir Una aventura especial Pero canta conmigo Nuestra canción Tenemos una aventura Y esto es emocionante Estamos listos aventureros Y todos están invitados Todos podemos ser piratas Oh, mi canción pirata empezó Yo, ho, ho, y trae diversión ¡Capitán! Hay algo extraño adelante Algo brillante ¿Brillante? ¿Puede ser un tesoro? ¡Oh, wow! ¿Dónde estamos? Parece ser un mar de botellas ¡Mar de botellas! ¡Mar de botellas! ¡Hola, loros! Debe ser un mar de botellas Veamos si hay un mensaje en una de estas ¿Podrá ser un mapa del tesoro? ¡Una papa del tesoro! ¿Algas marinas garrapatosas? Bueno, tal vez debamos navegar alrededor por si acaso Eso es perder el tiempo ¡El tesoro espera! ¡Sarpen, marineros! ¡Marineros! ¡Busca el tesoro! ¡Hazlo ya! ¡Hazlo ya! Me pregunto si ese remolino podrá ser Cuando abra el tesoro encontraré canicas muy coloridas Algunas grandes Otras pequeñas Con manchas redondas ¡Y brillantes! Deberíamos rodear esta cosa en espiral ¡Rodeen esa cosa! ¡Rodeen esa cosa! Al menos ustedes me están escuchando ¡Oye, Sophie! ¿Puedes mirar por tu telescopio para ver si... Cuando abra el tesoro encontraré caracoles muy diferentes Almejas y ostras o una perra ¡Me preocupa esta cosa en espiral! Cuando abra el tesoro encontraré zapatillas de bailar Y así su inflameco también Zapatos de tango para bailar De bailar o tal vez tap No me gusta lo que vi en ese mapa Si nos dirigimos a un problema, tenemos que hacer algo ¡Venga conmigo! El tesoro que amo más Es cuando abro su cobre De venangas abandecen Por el tesoro ¡Vamos ya! ¡Chicos! Necesito un poco de ayuda ¡Tesoro! ¡Eso es! ¡Tesoro! ¡Qué bien! ¡Hey! ¡Wow! ¡Oh, oh! ¡Unos cocos al agua! ¡Wow! ¡Wow! ¡Barril al agua! ¡Oh, no! ¿Qué es eso? Eso es lo que Kobe trataba de decirnos El espiral en el mapa es... ¡Rebolino! Debimos haberte escuchado ¿Qué hacemos ahora, Kobe? ¡Eddie, Sophie, tomen el timón! ¡Tesa, hice esa vela! ¡Sí, Capitán Kobe! ¡Sí, Capitán Kobe! ¡Vamos a hacer... ¡Pirar... ¡Este barco! ¡Moby! ¡Qué remolinos arremolinados es todo eso! ¡Un ventilador! ¡Lo construí con piezas sueltas que encontré en el barco! ¡Si funciona, nos sacará volando de aquí! ¡Un ventilador! ¡Sí, Coby! ¡Bien hecho, Coby! ¡Nos salvaste! Gracias, chicos. Bueno, ¿dónde estamos ahora? Parece un mar de cofres de tesoro. ¡Mar de tesoro! 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 ¡Mírenlos! ¡Mírenlos! ¡Cofres del tesoro! ¡Guau! ¡Ah! ¡Caracolas! ¡Guau! ¡Zapatos de baile! ¡Genial! ¡Vamos! ¡Canicas, canicas, canicas! ¿Una canica pequeñita? ¿Solo una? Lo lamento mucho, Eddy. Pero... ¡Este podría ser el mejor tesoro de todos! Aún debo encontrar el guisante. Debo encontrar el guisante. ¡Sí! ¿Qué? ¿Quién? No puedo dormir. ¡Es el guisante! ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Eddie? Es una canica, pero... Podemos imaginar que es un guisante. ¡Es perfecta! Sí. ¡Ah! 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 ¡Mira! ¡Ah! ¡Tarán! ¿Y? La princesa y el guisante vivieron felices para siempre. ¡Ah! 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 Y ahora, desde nuestro propio escenario del patio, que llegó aquí desde el espacio exterior... No realmente, pero es divertido decirlo. ¡Bienvenidos al Gran Show! ¡Con sus anfitriones, Eddie y Sophie! ¡Gracias! 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 ¡Han sido un público maravilloso! ¡Un aplauso para Ziggy Sacúdelo y la Banda Sacudidora! ¡Buena música, Coby! ¡No soy Coby! ¡Soy Ziggy! ¡Di-eh! ¡Digo... ¡Soy Ziggy! Y... ¡Sigadigatigo! ¡Vamos contigo! ¡Gracias, Zig! ¡Tenemos un gran show para hoy! ¡Aventura, canciones, bromas y... ¡El primer acto, los malabaristas! ¡Atrapa, Coby! ¡Ups! ¡Hey! ¡Regresa aquí! ¡Oh! 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 Traten de trabajar juntos. Teníamos que trabajar juntos, pero luego yo estaba muy ocupado y... Yo también. Estaba, um, igual que Kobe. Uh, como dijeron ellos. ¿Qué le pasaría a nuestro show si no trabajáramos todos juntos? Si no trabajamos como equipo, no show. Entonces, equipo, ¿listos para nuestra aventura? Ajá. Sí, eso creo. Competiremos en un concurso de talento muy especial. ¡En la selva! Tenemos una aventura Y tú puedes venir Una aventura especial Pero canta conmigo Nuestra canción Nuestra canción Nuestra canción Nuestra canción Tenemos una aventura Y esto es emocionante ¿Estamos listos? ¡Aventureros! Todos están invitados ¡Oigan, chicos! ¡Esperen! ¡Oh, cielos! ¿Qué tenemos aquí? ¿Visitas? Vinimos por el concurso de talento Nosotros sí sabemos dar un show ¡Qué lindo! ¿Y cuál de ustedes es talentoso? Bueno, todos hacemos algo diferente ¿Así que eres la talentosa? No, digo, todos somos... Bueno, tú te ves mucho más talentosa Que él ¡Hey! ¡Un momento! ¿Quién se ve más talentoso ahora? Pensándolo mejor Tú te ves más talentosa que ellos dos ¿Ah, sí? ¡Gracias! ¿Sabes? Me gusta escribir cuentos de hadas Entonces deberías hacerlo ¿Y qué vas a hacer tú? A mí me gusta bailar Quizá tú eres la talentosa Sé bailar Y cantar Y todo lo demás Entonces te inscribiremos en el concurso Y veremos quién es el más talentoso Ok Soy Eddy Y listo para ganar Eddy ¿Quién más quiere inscribirse? Si Eddy se va a inscribir solo Yo también Sofie Me llamo Sofie Ah, Sofie ¿No teníamos que hacer esto juntos? Mía, anótame Voy a ganar Tessa, ¿puedes creer que...? Tessa T-E-S-S-A Cuando empiezo a bailar Nadie más puede brillar ¿Qué hay de ti? ¿Cuál es tu nombre? Kobe, pero... No, yo... Empiecen a ensayar Oigan, chicos ¡Esperen! Ay, me gusta bromear con los forasteros Hey, soy Eddy Y aquí he llegado Soy mejor que panqueques, pizza y helado Seguro que voy a ganar este concurso Cuando toque, gritarán ¡Oh, Rajoy! Yo soy la que seguro ganaré hoy Miren a Tessa a moverse Miren a Tessa a bailar Y cuando baile, voy a probar Que soy la ganadora ¡Sí, señora! Había una vez En un cuento de hadas Una princesa Que ganaba cada concurso Y ganará este también Atención, Selva El concurso de talento comenzará ahora ¡Vin a ganar! Oh, eso harán Bien, tendrán que esperar su turno Primero, la L-Fantasía ¡Guau! ¡Hermoso! Le doy una estrella Y ahora, la A-Vipalooza Vuelen, vuelen Les doy dos estrellas Y ahora, unos artistas muy monos Simplemente mágico Tres estrellas doradas Son muy buenos Creo que ni yo podría ganarles Ya no tengo ganas de bailar No voy a salir ahí Y contar un cuento sola Oigan Tessa, ¿recuerdas cuando habías caído en ese charco de lodo? Todos saltamos contigo ¡Juntos! Mia, ¿recuerdas cuando no pudiste comer ese banana split gigante? Todos comimos juntos Eddie, es como tú dijiste Si no trabajamos en equipo, no hay show Dejaron que ese pavo real los hiciera enfrentarse Vinimos aquí como equipo porque somos un equipo No importa si ganamos o perdemos Sino como jugamos el... Lo que sea que juguemos Todos juntos Es cierto, Kobe Somos un equipo Sí Hagamos lo que Kobe dijo ¿En serio? ¡Guau! ¿Y ahora nosotros tenemos un Eddie? Esperen, hubo un cambio ¿Un cambio? ¿Qué clase de cambio? Actuaremos juntos Como equipo ¡Ah! Bien Adelante Como si tuvieran el talento para ganar ¿De dónde salieron? Nuestro equipo no tiene igual Porque es muy grande nuestra amistad No podría ser mejor Juntos somos la sensación Nos movemos por aquí La campana suena ¡Tintantil! Lo mejor como verán Es mantener alegre nuestra amistad Mucho tiempo atrás Solo he estado aquí De la noche llegué Y fue muy feliz ¡Se ve divertido! ¿Hay espacio para alguien más? Siempre hay lugar en la amistad Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint Porque es muy grande nuestra amistad, no podía ser mejor, juntos somos la sensación. Míranos, míranos, míranos. Oh, sí, 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 wow, wow, wow. Jugar juntos es divertido, ¿saben qué? Todos han vencido. Nuestro equipo no tiene igual, porque es muy grande nuestra amistad. Como viajes y mejor, juntos somos la sensación. Y ahora, para mostrar lo que se logra con el trabajo en equipo, dicen que han estado practicando juntos. ¡Bienvenidos otra vez, los malabaristas! Nuestro equipo no tiene igual, porque es muy grande nuestra amistad. Porque si alguno llega a caer, nos apoyamos y está muy bien. Y ahora, desde nuestro propio escenario del patio, que fue construido por unicornios mágicos... Bueno, eso yo lo inventé. ¡Es hora del show! ¡Bienvenidos, anfitriones! ¡Eri y Zofi! ¡Gracias, gracias! Un aplauso para Ziggy, sacúdelo y la banda sacudidora. Hemos estado trabajando duro para armar un gran show, canciones y chistes y el teatro de cuentos. Pero ahora, ¡aventura! Un viaje a la selva, siempre llena de diversión y sorpresas. Así que, ¡comencemos! Ziggy, ¡hagan esa música! ¡Tenemos una aventura! ¡Tenemos una aventura! ¡Y tú puedes venir! ¡Otra vez, Ziggy! ¡Tenemos una! ¡Tesa! ¡Estamos tratando de cantar! Estoy aburrida. ¿Aburrida? Pero te estabas divirtiendo tanto ayudando a Mía con el vestuario. ¡Ya terminé! ¡Y la utilería! ¡Te encantaba! ¡Ya lo hice! Me aburrí, me aburrí, me aburrí. No hay nada que hacer. Hay mucho que hacer si sabes dónde buscar. Toma asiento y escucha esta canción nada aburrida. ¡Siggy, una vez más! Tenemos una aventura Y tú puedes venir Una aventura especial Pero canta conmigo Nuestra canción Nuestra canción Nuestra canción Nuestra canción Nuestra canción Tenemos una aventura Y esto es emocionante ¿Estamos listos? ¡Aventureros! ¡Todos están invitados! Bueno, creo que no tengo nada más que hacer aquí. Gracias, Mía. Adiós. Diviértete. ¿Cómo alguien puede aburrirse en la selva? No sé Pero me aburro Podemos ir de safari Y ver todos los fabulosos animales de la selva Sí, como dinosaurios Aburrido Bueno, ¿y qué tal si encontramos un... ¡Ah! ¡Un perezoso! ¿Perezoso? ¿Perezoso? Él parece más aburrido que yo Quizás podamos desaburrirlo Señor perezoso ¿Quiere hacer algo divertido? Bueno Bien Ya sé ¿Qué tal un paseo por la naturaleza? Podemos mirar todas las maravillas de la naturaleza Cielo Cielo Suelo Suelo Perezoso Eso fue lindo He terminado con la naturaleza Sigue aburrido ¿Tienes alguna idea mejor? Hey Conozco algo que siempre emociona a todos Bien Iremos muy, muy rápido Perezoso Puedes subirte Está bien Te encantará ¿Listo? ¿Eddy? ¡Ya! ¡Woohoo! Eso fue increíble ¿Verdad? No No es divertido ¿Te sientes mejor? Sí Pero sigo aburrido Te entiendo muy bien Oye ¿Sabes qué hago cuando estoy aburrida? Hacer ejercicio Ejerque Un Dos Tres Cuatro Salta Salta Sin parar Cinco Seis Siete Ocho Esto es espectacular Sí No Estoy cansado Pero casi ni te moviste ¿Nunca piensas en hacer cosas emocionantes? Tú no piensas con ¿Soñar? Eso es como Dormir No Soñar es usar tu imaginación ¿Y magi qué cosa? No has oído hablar sobre la imaginación Con razón estás aburrido Cuando sientes que no hay nada más que hacer Y miras a la pared Y no te quieres mover Es que estás aburrido Una cura encontrarás En tu mente la hallarás Se llama mi imaginación Y pronto lo verás Un globo hallarás Y en la luna flotarás Sí 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 Flotando en la luna La luna Así que si en tu vida no hay ilusión Usa tu mente ya Aburrimiento sin amor Ya no estarás aburrido con tu i-i Sin que tu i-i Tu i-i-ma-gi-nación Tesa Ya no estás aburrida Ayudar al señor perezoso me quitó totalmente el aburrimiento Bien, espero haberlo ayudado La luna Yo no lo veo aburrido La luna La imaginación Es divertida Esa soy yo Había una vez hace mucho tiempo En un lugar muy encantado Parecido a este Una bruja malvada ¡Sofí! ¡Uh! ¡Bruji brujedad! La malvada bruja Encerró a una hermosa princesa En una torre de aburrimiento Donde la princesa estaba Muy aburrida Estaba aburrida Pero ya no lo estoy Miren, hice un avión ¡Ey! Tienes que ser una princesa aburrida Bueno, pero no estoy aburrida Esta es una casa en el árbol divertida Se supone que es una torre Entonces, um, como sea Un apuesto príncipe vino a salvar a la princesa Soy un apuesto príncipe Ahora dile a la princesa que se suelte su largo cabello Para poder subir y ¡No, la escalera no! ¡Su cabello! ¿Ves mi avión? ¡Genial! ¡Esto no es aburrido! ¡Es divertido! Y vivieron felices por siempre ¡Bruji brujedad! Con la bruja Yo también hice un avión ¡Sí! Nadie se aburre en la casa del árbol con una escalera ¡Fin! ¡Zum! ¡Zum! ¡Sí! ¡Bruji brujedad! ¡Qué gran episodio! ¡Fuimos a la selva! ¡Vimos un perezoso! Yo intenté contar un cuento de hadas ¡Y lo hiciste! ¿Verdad que fue divertido buscarle un nuevo final? ¡Eso creo! No fue aburrido, eso es seguro ¡Nada de aburrido! Recuerden Cuando sientes que no hay nada más que hacer Y miras a la pared Y no te quieres mover Es que estás aburrido Pero una cura hallarás En tu mente la hallarás ¡Se llama imaginación hoy! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Sálvenme! ¡Viene el dracón y voy a hacer su almuerzo! No te preocupes, Kobe Yo te salvaré ¡Ak-choo! Se necesita más que un dragón que escupa fuego y se coma Kobe para asustar a la princesa mía ¡Aquí voy! ¿Qué estás haciendo? Jugamos a dragones Si me quiere comer de almuerzo Como en el libro ¿Alguien estaba leyendo el cuento? Lo estamos inventando con los dibujos Aún no sabemos cómo leer Pero miren Sophie está leyendo Bueno, yo... Sophie, ¿tú sabes leer? Eso es súper genial ¿Y ahora qué pasa? Ser Eddie siempre listo, salva a todos ¡Léenoslo! ¡Vamos, Sophie! Oh, está bien Er... El dragón... Er... El dragón rugió El dragón rugió Un rugido Muy grande El rugido Más inmenso Jamás rugido ¡Fantástico! ¿Y después? Y después El dragón saltó sobre la luna En un palo saltarín con lunares ¿Un palo saltarín con lunares? ¿Qué pasa después? ¿Después? Bueno, ah... Tengo una idea Tengamos nuestra propia aventura con dragones ¿Y un castillo? ¿Y un rey? ¡Oh, sí! Todas esas cosas ¡Sí! ¡Vamos! ¡Den idea! ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Tenemos una aventura Y tú puedes venir Una aventura especial Pero canta conmigo Nuestra canción Tenemos una aventura Y esto es emocionante ¿Estamos listos? Aventureros Y todos están invitados Esto va a ser divertido ¡Dragón! Aquí, dragón, dragón, dragón Vení, busca tu almuerzo favorito Un pastel Kobe recién horneado ¡Oye! ¡Sigue en ese arbusto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Rey Zerdilot! ¿Por qué estaba detrás de ese arbusto? ¡Pensé que era un dragón grande y malo! ¡Ah! ¡Cada vez que me acerco a mi castillo, él me ruge! ¡Nosotros buscamos un dragón! ¡Excelente! Cuando lo encuentren, por favor, espántenlo Espere ¿Quiere que nosotros espantemos el dragón? Solo hagan lo que dice el libro Todo lo que necesitan saber acerca de espantar dragones está aquí ¡Tomen! Mientras ustedes estén espantando al dragón, yo estaré escondido en este árbol Quiero decir, mantendré la alerta real Eso es ¡Sophie! ¡Comienza a leer! ¡Sí! Por favor, disfruten mientras leen y espantan Entonces, ¿qué dice el libro? Déjenme ver Sí, dice aquí que... Los dragones le tienen miedo a... ¡Las arañas! Los dragones le tienen miedo a las arañas Bueno, si eso dice el libro, debe ser verdad ¡Hora de espantar dragones! ¡Ahí viene! Es una arañita, pequeñita ¿Estás tratando de asustarme, arañita? Porque una araña no va a asustar a un dragón aterrador como yo Parece que la hora de asustar dragones se convirtió en la hora de asustar a Eddie Pero el libro decía que los dragones le tienen miedo a las arañas Bueno, a veces un dragón no le tiene miedo a las arañas El dragón malo melón le tiene miedo a... Narices mocosas y los... ¡Achú! ¡Estornudos! ¿Narices mocosas y estornudos? ¿Desde cuándo eso le asusta a alguien? Lo dice ahí mismo Bueno, si lo leí está en el libro, debe ser verdad Supongo Superpolvo de Kobe para narices mocosas y estornudos Mi mezcla especial de pimienta, plumas y pelo de cerdo real Facilón, facilón, estornudo de dragón Bien, prepárense para soplar el polvo Uno Dos Tres ¡Achú! Así está mejor Un buen estornudo sirve para limpiar las tuberías ¿Segura de que estás leyendo las instrucciones correctas? ¡Oh, chispas! ¡Miren! ¡Rap! ¡Es que voy a ser un pastel comi! ¿Qué hacemos ahora, Sophie? Sí, ¿qué dice el libro, Sophie? No sé lo que dice el libro, nunca lo supe, no sé leer, solo sé un par de palabras nada más ¿Por qué nos dijiste que sabías? Todos estaban tan felices de que yo pudiera leer y solo me dejé llevar No quise decepcionarlos, lo siento Tú no eres la única que lo siente ¡Achú! ¿Eres una jirafa? Esa no me la estaba esperando Yo nunca quise asustarlos Solo quería proteger el castillo del rey Cerdilot Pero él siempre huye, chillando como un cerdo asustado Eso es porque los dragones sí dan miedo Yo tan solo quería impresionar al rey Pero las jirafas no tenemos nada de impresionante Pero mira lo alta que eres Eso es impresionante Y yo estoy impresionada contigo, jovencita Decirles la verdad a tus amigos así Ahora veo que es mejor decir la verdad que fingir algo que no eres ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Rey Cerdilot! ¡Ayuda! ¡Sí! ¡Alguien que me pueda ayudar, por favor! No ha leído esto nunca Pero apuesto que esto es tarea para una jirafa ¡Oh! 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 Gracias ¡Oh! ¡Gracias! De claro que esta jirafa Es el nuevo alcanzador real De lugares altos del rey ¡Viva! ¡Una jirafa jirafa! ¡Oh! Y a propósito Nos deshicimos de ese dragón. De hecho, ella lo hizo. ¿Tú? ¡Bravo! Permítame que le cuente todo al respecto. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hey, chicos! ¿Quieren escuchar un cuento? Pero si no sabes leer. Todavía no, pero aprenderé. Y algún día voy a escribir mi propio cuento. ¿Y de qué va a tratar? Bueno, eso era lo que les iba a contar. Había una vez un rey en un lugar muy lejano que tenía un buen amigo. ¡Una jirafa! Prepárense para el show más grande de la Tierra, la galaxia y todo el universo. Bueno, solo del vecindario. ¡Aquí nuestros anfitriones, Eddy y Sophie! ¡Gracias, gracias! Uno y todos, por favor, dejen de aplaudir. Muy bien. Es hora de comenzar. Redoble, por favor. Damas y caballeros, perros y juguetes, es hora de... El teatro de cuentos de hadas de Mía. ¡Tarán! Ah, Mía, aún no es hora de tu cuento de hadas. Pero he estado practicando. Ya no quiero esperar más. Mía, es hora de nuestra aventura. Tu cuento de hadas viene después. Tendrás que esperar tu turno. Oh, chispas. ¡Vamos, Ziggy! ¡Tarán! ¿Alguien dijo Mía? No, dije Ziggy. Mía, nos iremos de aventura pirata para encontrar un monstruo marino. Oh, más chispas. Es tu hora, Ziggy. ¡Aquí hay una princesa de cuentos de hadas! Los cuentos de hadas son muy divertidos. ¡Una vez más, Ziggy! ¡Tenemos una aventura! Y tú puedes venir. ¡Una aventura especial! Pero canta conmigo. ¡Nuestra canción! ¡Nuestra canción! ¡Nuestra canción! ¡Nuestra canción! ¡Nuestra canción! Tenemos una aventura. Y esto es emocionante. ¿Estamos listos? ¡Aventureros! ¡Todos están invitados! ¡Era hace una vez! ¡Había un...! ¡Oh! ¡Oigan! Yo, Ho-Ho, en el ancho mar. No hay otro lugar donde quisiera estar. ¡Ah! ¡Ahoy, querida Tessa! ¡Ahoy, Sophie! ¡Ahoy, Mía! ¡Oh! ¡Lindo barco pirata! ¡Avante! ¡Tripulación de piratas! ¡Avante, Capitán Eddy! ¡Sí! ¡Arr, marinos! ¿Están listos para una aventura pirata? ¡Listos! ¡Arr! Fijen el curso y estén atentos por cualquier monstruo marino. ¡O dinosaurio! ¡Almerzo marino a la vista! ¿Tienen hambre? ¡Tenemos! ¡Arr! ¡Ah! ¡Mía! ¡No te adelantes! ¡Pero tú no me dejaste ir primero con mi cuento de hadas! ¡Eso no significa que puedas comer primero! ¡Pero soy una princesa muy hambrienta! ¡Y las princesas siempre van primero! ¡Disculpen! ¡Lo siento! ¡Ey! ¡Yo estaba primero! ¡Guau! ¡Fabuloso! ¡Digo rayos y centellas! ¡Es un monstruo marino! ¡Eso no es un monstruo marino! ¡Es un pulpo! Los pulpos son los mejores piratas del mundo. ¡Siempre! Gracias. Permiso. Disculpen. ¡Arr! ¿Puede quedarse a porto, Capitán? ¡Bienvenido a la tripulación Octopirata! Creo que olvidaremos el almuerzo. ¡A toda máquina, marinos! ¡Buena vista! ¡Ah! ¡Primero oficial de inmediato! ¡Preparada, mi capitán! Disculpa. Yo seré el primer oficial. ¡Yo quiero ir primero! ¡No! ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Yo llegué primero! Perdón. Sí. Perdón. 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 ¡Espera un minuto! Yo soy el Capitán. ¿Siempre quise timonear un barco pirata? Sí. Sí. ¡Ese pulpo mandón está tratando de controlar nuestro barco! ¡Oh, es tan impacientinsky! Ese pulpo cree que puede ir siempre primero. Solo piensa en sí mismo. ¡Tenemos que hacer algo! Yo tengo una idea. ¿Quién quiere oír un cuento llamado La princesa y el pulpo? Disculpen, ¿no quisiste decir el pulpo y la princesa? Oh, está bien. Yo tengo el vestido perfecto, así que yo seré la princesa. Pero, ¿quién podría ser el pulpo? ¡Seré yo! ¡Seré yo! ¡Seré yo! Disculpen, seré yo, yo. ¿Por qué Mía cuenta su cuento de hadas ahora? Había una vez una princesa de las hadas. La princesa de las hadas era muy impaciente y siempre quería ser la primera. No quería ser mandona. Un día se puso súper emocionada y... Disculpa. ¿Dónde está el pulpo? Pero entonces, un pulpo, que era aún más mandón, empujó a la princesa y sus amigos. Tan lejos que la princesa miró al pulpo y dijo... En un barco pirata la princesa se sintió. Así que fue a buscar agua y primero llegó. Disculpa. Guau, eres tan bueno en el papel del pulpo mandón. ¿Acaso conoces esta canción? Únete al coro. Yo primero, yo primero. Yo, 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 yo primero, yo. La princesa y el pulpo mucho habían ensayado. Pero ¿qué encantaría en primer lugar? ¿Quién iría primero? Yo primero, yo primero. Yo, yo, yo primero, yo. Hasta el puesto del vejea tuve que trepar. Pero ¿cuál de los dos podría primero llegar? Yo primero, yo primero. Yo, 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 yo primero, yo. Yo, 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 yo. La princesa quería el océano cruzar. Pero antes de saltar, el pulpo dijo... Primero, yo, 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 primero, yo. ¡Hola! Lo hiciste. Bien por mía. Buen trabajo. Namento haber sido tan mandona. ¿Pero les gustó mi cuento de hadas? ¿Gustarnos? ¡Nos encantó! ¿Hiciste que el pulpo saltara por la borda? Y ni siquiera tuvimos que empujarlo. ¿Quién es el primero ahora? Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, yo. Apuesto a que puedo correr más rápido que nadie. Apuesto a que no. El último en lanzarse es un huevo podrido. Yo llegué primero. Déjame ir primero. No quiero ser un huevo podrido. Sí, soy el primero. Oye, Mía, tú esperaste tu turno. Creo que debes ir primero. Gracias, Eddy. La princesa debería abecharse, abandonas lo peor. Aprendí a esperar en tu más diversión. ¡Hurra! Muy bien. ¿Quién sigue? ¿Adelante? No, después de ti. Después de ti. ¿Un panqueque? Dos panqueques. Tres panqueques. ¿Alguien dijo panqueques? Acabamos de hacer más. Aquí tienes, Kobe. Come. No olvides el sirop de maple. Amo los panqueques. ¿Los amas más que a los dinosaurios? ¿Qué? ¿Para desayunar? ¿Te gustan así o te gustan así? Me gustan tanto, tanto, que si estuvieras solo en una isla desierta, solo comería panqueques. Si eso es lo único que vas a comer, entonces toda la isla tendría que estar hecha de panqueques. ¿Isla Panqueque? Suena como el mejor lugar del mundo. ¿Hay dinosaurios ahí? Podría haber, pero tendrías que compartir los panqueques. Oh, tal vez no. Quizás la isla Panqueque tenga un volcán de chocolate. Y no solo eso. Las playas podrían estar hechas de azúcar moreno. ¡Guau! Eso suena fabuloso. Tenemos que ir algún día. ¿Por qué no ahora? Vamos, chicos. Busquemos la isla Panqueque. ¡Sí, vamos! Adelante, Sigi. Tenemos una aventura. Y tú puedes venir. Una aventura especial. Pero canta conmigo. Nuestra canción. Nuestra canción. Nuestra canción. Nuestra canción. Nuestra canción. Tenemos una aventura. Y esto es emocionante. Estamos listos. Aventureros. Y todos están invitados. ¡Oigan, chicos! ¡Esperen! Esto va a ser divertido. ¡Ahoy, primer oficial Kobe! ¿Estás listo para la aventura? ¡Arr! ¡Listo, Capitán Nedy! Y... ¡Barco pirata! ¡Barco pirata! Espero sea cierto que la isla Panqueque tenga un volcán de chocolate caliente. Y playas de azúcar moreno. ¡Mantequilla a la vista! ¡Mantequilla a la vista! ¡Cuidado! ¡Chu, loros! ¡Chu! ¡Chu, loros! ¡Chu, loros! ¡Mira esos bancos de mantequilla! Eso es lo que llamo una situación muy resbalosa. Menos mal estás al timón. Oh, ¿Eddie? ¡Guau! ¿Esquís acuáticos? ¡Coby, toma el timón! ¿Yo? ¿Timonear el bote? No sé, Eddie. Eres el capitán. ¡Ah, es fácil! Si Sophie dice a la derecha, derecha. Si dice a la izquierda, izquierda. ¡Simple! ¡Nos vemos! ¡Pero, Eddie! Solo haz lo que dice Sophie. ¡Guau! La izquierda es por... Ah, veamos... ¿Por allá? ¿O es por la derecha? ¿Por qué no puedo recordarlo? Adelanta, hay más mantequilla. ¡Y se ve pegajosa! ¡Rápido! ¡A la izquierda! Entonces tengo que girar por allá. ¡No! ¡No! ¡Dije a la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Esa era a la izquierda! ¡Esa era a la izquierda! ¡Esa era a la izquierda! ¡Ah! Van a repetir todo lo que digo, ¿cierto? ¡Repetir todo lo que digo! ¡Ah! ¡Repetir todo lo que digo! ¡Ah! ¡Vamos, pájaros! ¡Varen! ¡Oh, no! ¡Parece que la isla Panqueque está rodeada de más mantequilla! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Rápido, Kobe! ¡A la derecha! ¡Oh, cielos! ¡Espero que funcione! ¡Woo-hoo! ¡Kobe! ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos directo hacia la isla Panqueque! ¡Nos estrellaremos! ¡Quedaremos como un panqueque! ¡A la izquierda! ¡Ahora a la derecha! ¡A la izquierda! ¡Ahora a la derecha! ¡Ahora a la derecha! ¡Hey! ¡No me confundan! ¡Ya tengo problemas para distinguir la izquierda de la derecha! ¡La izquierda de la derecha! ¡La izquierda de la derecha! ¡Sh! ¡Mis amigos los escucharán! ¡La izquierda de la derecha! ¡La izquierda de la derecha! ¡Esto es increíble! ¡Kobe! ¡Toma el timón! ¡Kobe toma el timón! ¡Kobe toma el timón! ¡Aaah! ¡Woohoo! Eso estuvo movido, pero me gustó. ¿Qué sucede? Nuestro barco está en problemas y Coby no escucha lo que digo para nada. Por las medusas saltarinas, ¿qué está pasando con él? ¡Woohoo! No sé, Sophie, pero voy a descubrirlo. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Eddie! ¿Necesitas ayuda, Coby? ¡Distinguirla izquierda o la derecha! ¡Distinguirla izquierda o la derecha! ¡Esos loros tontos! ¿De qué están parloteando? ¡Distinguirla izquierda o la derecha! ¿Distinguirla izquierda de la derecha? Están hablando de mí. Muchas gracias, chicos. Ahora sabrán que no sé distinguir entre izquierda y derecha. Oh, Coby. No te sientas mal. Para ti es fácil decirlo. No es difícil para ti y Eddy. Pero nunca aprenderás si temas preguntar. No te sientas triste ni apenado. Es algo que todos siempre enfrentamos. No puedo salir de un secreto. No puedo atar mis zapatos bien. Espera. ¿Tú no puedes amarrarte los zapatos? Ayuda puedes pedir. Sí, sí. Con un grito ellos vendrán. Sí, sí. Tu amigo entenderá. Sí, sí. Y una mano te dará. Sí, sí. Gracias por decirme. Pero, Sophie, tú haces todo bien. ¿En serio? Amarro mis zapatos. Amarro mis zapatos. Un, dos, tres. El tobogán. Yo bajo bien. Pero al dormir mi secreto es la oscuridad que hace temer. Ayuda puedes pedir. Sí, sí. Con un grito ellos vendrán. Sí, sí. Tu amigo entenderá. Sí, sí. Y una mano te dará. Sí, sí. Ayuda puedes pedir. Sí, sí. Con un grito ellos vendrán. Sí, sí. Tu amigo entenderá. Sí, sí. Y una mano te dará. Sí, sí. Gracias, chicos. No sabía que ustedes necesitaban ayuda con algo. Son fabulosos amigos. ¡Fabulosos amigos! ¡Fabulosos amigos! ¡Fabulosos amigos! Oye, Kobe. ¿Quieres timonear el barco? ¿Que sí quiero? Digo... Sí, mi Capitán Eddy. Men spacqu rapperscastrón. Próxima parada ir pandice. Oh, vai vantageles. Ah, panique. Y ahora a fiesta bailable de Tessa. Muy bien todos. Ahora el primer paso es un giro a la derecha, giro, 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 y esto es genial. Hey, Coby, esta es la fiesta de baile de Tessa, no la fiesta de párate y luce confundido. Bien, Tessa, mira. Bueno, paren. Esto es lo que pasa, izquierda y derecha, bueno, no sé distinguirlas. ¿Podrías ayudarme? Oh, me alegra que preguntaras. ¿Y sabes qué? Yo puedo ayudarte. Levanta las manos y hazlo conmigo. Mi mano, ¿cómo ves? Tu mano izquierda y... Hice una L con mi izquierda y ahora yo entiendo con mi izquierda y derecha. Así nos movemos. ¡Gracias, Tessa! ¡Por nada! Ahora bailamos al estilo Tessa. ¡Fila de conga! ¡Vamos todos! ¡Konga a la izquierda! ¡Vamos! ¡La izquierda es por allá! Ese chico va bien por la derecha. ¡Y por la izquierda también! ¡Konga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola, chicos! ¡Bienvenidos a la primera huevo extravaganza en el patio de la historia! Equipo uno, Eddy y Mia. ¡Sí! Equipo dos, Tessa y Coby. Ya conocen las reglas. Las parejas se pasarán el huevo entre sí y el primer equipo en pasar su huevo por la línea de llegada sin romperlo... ¡Ganará! ¡Vamos, Sophie! ¡Este huevo quiere rodar! ¿Huevos listos? ¿Huevos preparados? ¡Salen los huevos! ¡Vamos, Eddy! ¡Oh, sí! ¡Yupi! ¡Sí! Eddy se desliza a la delantera. Pero Tessa y Coby no están alcanzando. ¡Vamos! ¡Pásalo! ¡Pásalo! ¡Vamos, Eddy! Tessa va ganando por una nariz. ¡Esto es tan huevo emocionante! ¡Vamos, Tessa! ¡Vamos, Eddy! ¡Puedes hacerlo! ¡Y esto es huevo exactamente un empate! ¿Un empate? ¡Ah, vamos! ¿Qué es una carrera sin un ganador? ¡Revancha! ¡Pero con autos! ¡Ah! ¡Brum! ¿Autos de carrera? ¡Sí! ¡Podemos hacerlo en un gran circuito! ¡Me anoto! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Brum! ¡Estoy deseando correr! ¡Adelante, Shiggy! Tenemos una aventura Y tú puedes venir Una aventura especial Pero canta conmigo ¡Esta canción! ¡Nuestra canción! ¡Nuestra canción! Nuestra canción, nuestra canción Tenemos una aventura Y esto es emocionante ¿Estamos listos? ¡Aventureros! Todos están invitados ¡Oigan chicos, esperen! Bienvenidos todos a la carrera campestre completamente real ¡Excelente! ¡Impactante! ¡Absolutamente fascinante! ¡Papá! Lo siento hijo, continúa La carrera comenzará aquí y terminará allá en el Palacio Zerdilón Donde la victoria será celebrada de una manera majestuosa y solemne Se permitirán las ovaciones corteses Como esta ¡Es la bandera de partida! ¡Papá! Dijiste que yo daría la orden ¡Eddie el pelón toma la delantera y los deja atrás! ¡Vamos, Eddy! ¡El chico es un ganador gato! ¡Tú lo dijiste! ¡Espera! ¿Quién lo dijo? Estás en el camino, campeón Así que quieres ganar esto, ¿verdad? ¡Me encanta ganar! ¿Y harías cualquier cosa para ganar? ¡Cualquier cosa! ¿Estás seguro, campeón? ¡Un seremillón por ciento! ¡Muy bien! ¡Déjamelo a mí! ¿Piensa que soy tu amuleto de la suerte? ¿Qué? ¡Rápido! ¡Toma ese camino de tierra! ¡Ah! ¡De acuerdo! ¡No! ¡Oh, no! ¡Estoy atorada en el lodo! ¡Eddie toma la curva como un campeón! ¡Nadie puede alcanzarlo! ¡Ah! ¡Oh, chispas! ¡Ah! 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 ¡Oh, sí! ¡Ganaré! ¡Eres mi amuleto de la suerte! ¡Ah! 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 ¿Qué estás haciendo? Ayudándote a ganar, campeón. ¡Nadie puede conducir sobre cáscaras de banana! ¡Pero eso no es muy justo! ¡No! ¡Pero ahora estás en la delantera! ¡Creo que lo estoy! ¡Ya detuve a todos los demás conductores! ¿A todos? ¡Sí! ¿Pero eso no es realmente injusto? ¿Acaso a quién le importa lo justo? ¡Tú vas a ganar! ¡Pero eso! ¿Y ganar es lo mejor? ¡Bueno! ¡Me gusta ganar! ¡Es grandioso! ¡Más que grandioso! ¡Pero qué hay de mis amigos! ¡Oye! ¡Dijiste que harías cualquier cosa! ¿Cierto? ¡Ganar es lo mejor! ¡Pero hacer trampas es lo peor! ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? ¡Lo correcto! ¡Oh! ¡No! ¡Ay! ¡Oye, Sophie! ¡Cuidado! ¡Bananas! ¡Gracias, Eddy! ¡Oye, espera! ¡Tú pareces una caladora! Podría ser tu amuleto de la suerte. ¡No! Te ayudaré, Coby. Listo, Mia. Lo tengo. Gracias. Listo, Tessa. Gracias. Yo, el rey Sertilot, te declaro a ti, Sofie, ganadora de la carrera campestre completamente real. ¡Sí! ¡Hurra por Sofie! ¡Hurra por Sofie! Ah, gracias. Pero no habría ganado sin la ayuda de Eddy. A mí también me ayudó. Y a mí. Ya somos cuatro. Y como Eddy nos ayudó a todos, creo que él es el verdadero ganador. Aquí tienes, Eddy. ¡Sí! ¡Felicitaciones, Eddy! ¡Bravo! Ahí viene, Miriam, un cuento de abaradas, Miriam. ¡Esa soy yo! Esta es la historia de la tortuga y la liebre, que es como un conejo muy grande, pero diferente. El papel de la tortuga lo interpretará una cebra muy lenta. Porque no tenemos tortuga. Bien. Un día, la cebra muy lenta y el conejo peludo hicieron una carrera. El conejo estaba tan seguro de que ganaría que se detuvo a jugar en el arenero. Pero la cebra siguió adelante, despacio, pero sin parar. Y entonces... ¿Sabes, conejo? Si te llenas de arena, te harás más lento. ¡No! ¡Se supone que debes pasarlo, no ayudarlo! ¡Cielos! ¡Gracias, cebra muy lenta! ¡Boing! 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 Pero luego, el conejo vio unos columpios. Estaban tan lejos de la cebra realmente lenta, que decidió detenerse a jugar. Pero la cebra lenta, pero segura... ¿Necesitas un empujón? ¡Gracias! ¡No! ¿Sabes, conejo? Ya que nos estamos divirtiendo, ¿por qué no cruzamos la línea de llegada juntos? ¡Buena idea! ¡No! ¡No se supone que pase así! ¡La cebra muy lenta debía ganar! ¡Wii! 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 ¡Miren! ¡Es un empate! ¡Wii! ¡Ah, sí! La cebra y el conejo se hicieron buenos amigos. Y esa sí que no es la historia de la tortuga y la liebre. ¿Deberías contárnosla otra vez? ¡El fin! ¡Boing, boing, boing! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Kip, ja, ja, ja! ¡Gracias! Compite contigo mismo. Y gané esta medalla por primer lugar en un concurso de ortografía. Veamos. ¡Oh! Este es uno de mis favoritos. Gané este trofeo por ser la chica más fuerte de mi clase. No. Espera. Oh, cierto. Disculpa. Este me lo gané por hacer la mejor parada de manos. Siempre se me confunden estos dos premios. Me gustaría tener un trofeo. Oh, no te preocupes, Mía. Quizá cuando seas un poco más grande ganes un premio por... por... por algo. Gracias. Gracias a todos por este premio. ¿Mía? ¿Mi trofeo? Oh, claro. Oh, chispas. Me gustaría poder ganar algo. Bueno, aún estás a tiempo. Para la feria del condado en la granja. ¡Eddie! ¡Coby! ¿Están listos? Es hora de otra aventura. Voy a buscar el carrito. Comienza, Ziggy. Tenemos una aventura Y tú puedes venir Una aventura especial Pero canta conmigo Esta canción Nuestra canción Nuestra canción Nuestra canción Nuestra canción Nuestra canción Tenemos una aventura Y esto es emocionante Y estamos listos Aventureros y todos están invitados. ¡Ven, gallinita! ¡Gallinita! Voy a hornear el mejor pastel y ganar el concurso de pasteles. ¿Y qué hay de ti, Coby? Creo que podría usar esta vieja rueda de carreta e inventar una máquina de pulir cascos. Mia, ¿ya decidiste lo que quieres hacer para la feria? ¿Vas a hacer algo con las manos? Bien, yo... Yo solo... ¡Ups! Encontraré qué hacer con este gancho. Hmm... Quizás Tessa sepa cómo arreglar esta pajarera. Creo que justamente ganó un premio por hacerlas. ¡No! Yo puedo hacerlo. Todo, yo, so, la. Aquí vamos, arreglando a la pajarera. Será la más grande, mejor y más ganadora. Ah... Ganadora de premios. Está bien. Entonces, solo quedo yo. Bien pensado, señor caballo. Yo seré la juez. No necesito la ayuda de nadie. Soy tan buena como ellos arreglando cosas. ¡Wow! Hola, jovencita. Me llamo Andy. Hola. Yo soy Mia. Bienvenida a mi taller, Mia. Toma asiento. Esto es hermoso. Gracias, Andy. Bien, mira eso. También haces carpintería. Parece que es algo grande. Era una pajarera. Pero no sé cómo puedo arreglarla para hacer una nueva. ¿Pajarera? Mmm... Déjame intentarlo. ¿Qué tal esta pajarera? Yo... Ah... No sé. ¿Le faltan algunos detalles aún? No. Digo, es... ¡Wow! Un regalo de carpintero a carpintera. Mmm... Buen pastel, Tessa. ¡Vamos! ¡Canten conmigo! ¡La, la, la, la! ¡Mía! ¡Eso es fantástico! ¡Doblemente fantástico! Yo... Ah... Sí, bien. Creo que lo es. No sabía que podías hacer esa clase de trabajo, Mia. Ah... Tampoco lo sabía. ¡Vaya, Mia! Es como... un palacio para aves. Aún... le faltan unos pequeños detalles. Mia, como sabes hacer tantas cosas, ¿podrías hacerme un nuevo go-kart? ¡Oh! Bueno, yo... ¡Oh! ¡Podrías hacernos uno para cada uno! ¡Sí! Ah... Y ahora todos quieren que les haga go-karts. Solo quería demostrarles que era buena en algo. Parece que olvidaste mencionar que la pajarera no la habías hecho tú. Iba a decirles. Pero ellos dijeron que era fantástica. Y... yo quería... tanto ganar un premio. Creo que te entiendo. Me recuerda a una canción que me cantaba mi padre cuando aún tenía los dientes de leche. No te compares con otros. Solo supérate a ti. Descubren que eres bueno y que puedes hacer. Comienza intentando y luego al terminar. No te compares con otros. Solo supérate a ti. No te inquietes si alguien más sabe lo que hay que hacer. No te compares con otros. Solo supérate a ti. Mmm... no te compares con otros. Solo supérate a ti. No te compares con otros. No tanto averiguarlo es lo que hay que hacer. Un paso tras otro. Y todo saldrá muy bien. No me comparo con otros. Solo supérate a ti. No te compares con otros. Ves con otro, solo supérate a ti. ¿Entonces tú hiciste esa pajarera? Ajá, claro que sí. ¿Y también hiciste esta otra? Uh-uh, claro que no. Esa la hizo Andy. ¿Quién es Andy? Andy es un castor que vive cerca de la granja y hace cosas de madera, como esa linda pajarera. Pero dijiste que tú lo habías hecho. No. Ustedes dijeron eso. Y yo les dejé creer que así era. Aunque debí haber dicho la verdad. Pero ahora sé que me gusta más mi pajarera, porque esta la hice yo misma. ¡A mí también me gusta! Mía, parece que a los expertos en pajareras les gusta más la tuya. Eso es, porque es la mejor. ¿En serio? Como juez oficial de la feria, quiero darle a mí a este lazo por ser el primer lugar en mejor arreglo de pajarera rota. ¡Gracias! ¡Gracias a todos por este premio! ¡Hurra! 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 Oigan, chicos, tengo algunos premios. ¿Más premios? ¿Cómo los ganaste? Oh, yo no los gané. Los hice. Para ustedes. Y el ganador del premio Eddy es Eddy, por ser el mejor Eddy que conozco. ¡Wow! ¡Gracias, Mía! Y esto es para ti, Sophie. Porque eres tan... tan... bien. Eres la más, Sophie. ¡Ay, gracias, Mía! Y este es el premio, Kobe. Para ti, Kobe. Es solo un trozo de madera. Lo dejé así porque sabía que lo convertirías en algo increíble. Y este es el premio especial, Tessa, por mejor patinaje sobre hielo. No sé patinar sobre hielo. Sí, pero si lo hicieras, serías tan buena como para ganar este premio. ¡Wow, Mía! ¡Muchas gracias! Y un premio más. Este es para todos nosotros, por ser los mejores amigos del mundo. Pero este creo que me lo voy a queslar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!